El Señor creó en el mar que dijo, grita, de la boqueta El Señor creó en el mar que dijo, grita, de la boqueta No más mi guerrero, oh 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 Y con el alma danza de la ley No es mi guerrero, no hagas de la boqueta No es mi guerrero, no hagas de la boqueta No es mi guerrero, no hagas de la boqueta ¡Gracias! 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 La tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar Y se acuerda de profundidad, la tierra como el sol, el nube en la mar ¡Y ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!